La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Únimos el tercer puesto en el plan colectivo 7, L.M. Anteoros, el sueldo de E.M. Casi de Villetín y L.M. Adoración, abuelo materno paraíso de Villamilera, creo del propietario que es de B.M. Basta y el criadero excedero de un banco departamento de Bolívar, Monta Carlos Andrés B. Cinta verde de cuatro puestos, el sueldo con el número 9, a Cinta de Hortencia, el sueldo de Aarón y el sueldo de Ritón, abuelo materno paraíso de Villamilera, le doy propietario Jaime Riveros, basta en Pesarela de Socorro, Santa Rosa, departamento de Bolívar, Monta Carlos Andrés B. Cinta de cuatro puestos, el sueldo con el número 11, L.M. Pistón, el sueldo de E.M. Casi de Villamilera, L.M. Naranja Metálica, abuelo materno paraíso de la dinastía, le doy propietario de Villadero N.M. Basta en Villadero N.M. Tupaco, departamento de Bolívar, Monta Carlos Jaramillo, Marulanda. A lo mejor, todo el proceso de gestamiento de la modalidad de trote y galope colombiano ha sido alrededor de un cheque por 300 mil pesos. ¡Gracias! Gracias.